Así me dijo el haitiano a mí fuera de cámara, digo ¿qué te pasó? Me sigue, una vueltecita que hice por ahí, ajá, ¿y de cuánto? De 18 mil, digo, oh, tremenda vuelta, ¿eh? Y después me dijo, cómprame dos pastelitos que tengo hambre. Y yo, bala, dale cinco pastelitos a este haitiano, a este ladrón, ¿no es un ladrón? El tolertero Rafael Aventura le entrevistó, mire la carita, que le mire la carita a este haitiano, bazooka. Ahora, Orlando Reyes, con la noticia, dando en el blanco, charlatán, veamos. ¿Qué tú quieres decir a la gente que de esta vuelta? Yo me estoy despayendo, me salvo yo. ¿Qué fue lo que ustedes se llevaron? ¿Qué fue lo que se llevaron? Me llevo un motor y dos celulares y 18 mil pesos. ¿De dónde fue? ¿A dónde fue esto? Yo no me acuerdo, es el hombre. ¿Y con quién fue que tú te llevaste esto? Con un otro compadre haitiano. ¿Haitiano también, eh? Sí. ¿Y a quién fue que ustedes le quitaron esto? ¿A un dominicano o haitiano? A un dominicano. ¿A un dominicano fue? ¿Lo atracaron ustedes, fue? No. ¿Eh? No, sí. Yo vivo en la casa. ¿Ustedes se metían adentro de la casa? Sí. ¿Y cómo penetran ustedes dentro de la casa? ¿Cómo penetran? A ver, abrimos la puerta. ¿A qué hora fue que ustedes penetraron? Estamos a las cuatro de la mañana. ¿Y estaba la gente adentro? Sí. ¿Y ustedes se llevaron? ¿Qué fue lo que llevaron un motor, celulares? Sí, dos celulares y 18 mil pesos. ¿18 mil pesos? ¿La gente de espectáculo cuando ustedes estaban penetrando? No. ¿Cuándo nosotros van a salir? Cuando nosotros van a ir, ellos me petan, ¿sabes? ¿Y a él mismo ellos me... Ellos salen, ¿sabes? Pero nosotros se mandan como quieran. ¿Y el haitiano, qué hizo el otro, el que estaba contigo? Pero cuando llegamos a mi casa, que yo estaba sentado en el suelo, y él está allá arriba, cuando la policía se tira, yo no me corre. ¿A ti solo no me voy a te agarrar? Sí. ¿Y el otro se mandó? Sí. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Kenzo. ¿Dónde tú vives aquí? Kenzo, aquí. Yo viví... ¿Dónde fue que te apresaron? ¿Dónde fue que te agarran? ¿Dónde? La Joya. ¿En La Joya fue que te agarran? Sí. Pues está bien. Ese fue el haitiano que hizo la vuelta ahí. Eran dos ellos, los haitianos, dando mucha agua de beber en la República. Dominicana.